Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este martes 3 de junio del 2014, qué bueno que nos acompaña. En el dictamen online, esta es la información. Ante la complacencia oficial en el estado de Veracruz, es grave el problema de los depósitos finales de los desechos sólidos. Solo basta salir de la ciudad para constatar que a plena orilla de carretera hay tiraderos y una gran cantidad de fauna nociva, que pone en riesgo la salud de quienes habitan cerca o pasan por esos lugares, amén de la alta contaminación del aire, suelo y subsuelo. El problema se agrava porque de los 22 rellenos sanitarios que hay en la entidad y que se supone deben funcionar con todas las especificaciones. Para evitar la contaminación del aire, suelo y agua, la mitad ya caducaron. Es decir, su vida útil ya terminó. La mañana de hoy un árbol cayó sobre la barda de la Escuela Secundaria Técnica Nº 3 en la ciudad de Jalapa, causando la muerte de una menor. La estudiante cruzaba el tercer grado. Al lugar acudieron autoridades municipales y también estatales para conocer los hechos. Al trascender lo ocurrido, padres de familia llegaron a buscar a sus hijos. Algunas de las estudiantes sufrieron crisis nerviosa y otro alumno fue hospitalizado por lesiones. El coordinador regional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Juan Camín, en la zona centro-sur, José Manuel Urreta Ortega, confió que el Mundial de Fútbol no será utilizado como factor distractor para la aprobación fact-track de las leyes secundarias de la reforma energética. El entrevistado calificó como una tontería las inconformidades que se han generado porque haya coincidido el análisis y aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética con el Mundial de Brasil. El comandante de la Policía Federal de Veracruz, Jorge Bravo Flores, informó que ya concluyó la tercera fase de selección y capacitación de los elementos que estarán integrando la Gendarmería de la Policía Federal, que vendrá a reforzar las acciones de seguridad que se desarrollan en el país. Bravo Flores dijo que solo esperan instrucciones para arrancar la operación de la Gendarmería Nacional. Continúa el proceso de depuración al interior de la Procuraduría General de Justicia. En Veracruz y a la fecha se han dado de baja a 68 elementos por haber incurrido en diferentes irregularidades, dijo su titular Luis Ángel Bravo Contreras. Explicó que muchas de las salidas se han debido a renuncias que los mismos elementos han presentado y otros casos que fueron cesados por diversas irregularidades. Al señalar que debido a que ya inició la temporada de lluvias, los bomberos de Veracruz se encuentran en alerta para actuar en caso de alguna contingencia. Adolfo Sugasti Sarmiento, comandante de bomberos municipales, confirmó que el día de hoy se retiraron balcones de madera que estaban en malas condiciones en el edificio Trigueros para prevenir algún accidente. El autor del manual de autoprotección para periodistas, Andrés Solís, consideró positivo el trabajo que hasta este mes viene realizando la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en cuanto hace a capacitación y acompañamiento de comunicadores en cuestiones legales. Lo que ha hecho la Comisión ha sido muy positivo en términos de capacitación, de fortalecimiento de habilidades, de atención directa de periodistas que están en situación de riesgo. Hay muchos periodistas que han recibido medidas cautelares gracias al trabajo de la Comisión, pero en tanto del otro lado no se sigue acabando con la impunidad, en tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, en tanto el mando único policíaco no haga lo que le corresponde de prevenir, de proteger a periodistas, pero también de sancionar a quienes cometen crímenes contra periodistas, entonces la Comisión sola no puede. Actualmente la profesión de periodista está limitada porque podemos perder hasta la vida, reconoció la periodista Sara Lobera López, administradora general de la Casa de los Derechos del Periodista. Expresó que el mejor antídoto para combatir la violencia que se presenta en los periodistas es la profesionalización. También ella visitó aquí a Veracruz para impartir la conferencia Periodismo de Género, que se llevó a cabo en Sala de Cabildo en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que organiza el Ayuntamiento porteño. Y ahora vamos con información nacional. La Comisión Nacional del Agua informó que la Depresión Tropical 2E evoluciona a tormenta tropical frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. El organismo señaló que el ciclón recibió el nombre de Boris, el segundo que se forma en la actual temporada de lluvias 2014, que inició oficialmente el pasado 15 de mayo. Boris se formó a partir de la Depresión Tropical 2E ubicada en el Golfo de Tehuantepec. Las lluvias de esta tormenta han afectado estados del sureste como Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. El senador Jorge Luis Lavalle del PAN, integrante de la Comisión de Energía, respaldó a su coordinador parlamentario Jorge Luis Preciado, quien anunció que su bancada no participará en el debate de las leyes secundarias de la reforma energética hasta que los estados adecúen su legislación a la reforma político-electoral. Lavalle aseguró que el PAN desde la reforma constitucional condicionó el aval a la reforma energética una vez que fuera aprobada la reforma política-electoral. Y el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Miguel Ángel Chico Herrera, dijo que sin problema los congresos de 17 estados en los que habrá elecciones en 2015 trabajan en la armonización de su legislación electoral. Y es que este martes el coordinador del PAN en el Senado llamó a que primero se emitan las legislaciones electorales en los estados en que habrá comicios locales. Chico Herrera del PRI estimó que en rieles paralelos pueden avanzar el trabajo en comisiones del Senado, las leyes secundarias en materia energética y electorales en los estados. Y vamos con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció hoy la formación de un grupo de coordinación entre agencias federales para afrontar la crisis humanitaria generada por el aumento de niños inmigrantes que cruzan solos la frontera, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica. El influjo de niños inmigrantes no acompañados en la frontera sur ha resultado en una situación humanitaria urgente que requiere una respuesta federal coordinada y unificada, dijo Obama en un memorando dirigido a las distintas agencias del gobierno. El actual príncipe de Asturias será proclamado rey de España como Felipe VI el próximo 18 de junio ante las Cortes Generales reunidas en el Congreso de los Diputados en Madrid, según confirmaron fuentes de la Mesa de la Cámara Baja. El hasta ahora príncipe de Asturias asumirá ese día la corona española en sustitución de su padre, Juan Carlos I, quien el lunes anunció la abdicación al trono. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia analizan la posibilidad de declarar un nuevo alto al fuego unilateral con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 15 de junio, según dijeron hoy en La Habana sus negociadores de paz. Así lo dio a conocer a los medios de comunicación el número dos de las Fuerzas Armadas y líder de su delegación de paz, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Y en las finanzas, el sector bancario está sólido y con liquidez, pero muestra calentamiento en la cartera de crédito al consumo, dijo Alan Elizondo, director de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México. Durante un foro organizado por la empresa Zunga, el ejecutivo mencionó que se han estado registrando un deterioro en la cartera de crédito, específicamente con los créditos de nómina y personales. Y en el deporte local, gran respuesta por parte de los jóvenes interesados en portar la playera de los tiburones, y es que alrededor de 300 aspirantes se registraron para ser observados por el cuerpo técnico de la Sub-20 esta mañana. La directiva escuala busca allegarse de sangre nueva para afrontar lo que será el inicio del torneo Apertura 2014, que arrancará para los porteños el 19 de julio próximo. Los ejercicios de visoría se mantendrán durante toda esta semana. Y en el deporte internacional, la agencia tributaria ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que considera que el Club Barcelona cometió un delito fiscal al evadir a Hacienda unos 9 millones de euros en el fichaje del brasileño Neymar da Silva, según han informado fuentes jurídicas, en el cual dicen que Hacienda confirma que el club, imputado ya por Ruz por un delito fiscal, dejó de pagar a las arcas públicas ese dinero por la contratación del exdelantero del Santos. Y en los espectáculos Rihanna, una indiscutible estrella de la moda del momento fue la figura central de los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, en los que también fueron reconocidos los creadores más destacados del año. La cantante y estrella pop, ataviada con un vestido de malla transparente, color rosa pálido, adornado con miles de cristales, guantes del mismo material, por encima de los hombros, un tocado estilo años 20 y una estola rosada, recibió el premio Ícono de la Moda 2014. Este martes visitó el estudio del dictamen online El Padre Abisay para presentar su primer material discográfico, Coelet, el cual se compone de 10 melodías de los que se desprende Míralo, del cual ya puede ver uno el video en YouTube. El Padre Abisay recomendó al público en general dar una oportunidad a este material. Acabo de sacar mi primer disco profesional, saqué otro antes pero no era una edición profesional, este lo edité con donde editan pues Alex Intec, Rebelde, OV7, Gloria Trevi y todos estos cantantes, que se llama Cosmos en el DF y mi arreglista es el arreglista de claxons, panda y de otros grupos también de rock. Yo compuse la música, yo compuse la letra y yo canto, ¿no? Inverestad, un equipo de investigadores de varios centros japoneses, demostró que la combinación de dos medicamentos para tratar a pacientes con un tipo concreto de cáncer de pulmón en fase avanzada, aquellos que presentan una mutación en el gen EGFR, es más efectiva que el tratamiento con un solo fármaco. Este estudio presentado hoy en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, compara la combinación del fármaco el otimnip y bebacizumab y la terapia solo con el primero. Y desde hoy el dictamen online inicia con una nueva sección, sociales, donde usted podrá disfrutar de los mejores eventos de la sociedad veracruzana. Y hoy estrenamos la sección con el cumpleaños de nuestro querido amigo y compañero Rodolfo González. Yo me despido, lo espero mañana y lo dejamos con estas imágenes. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!